Bueno, recién veíamos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva mencionar que los CTI del interior por primera vez tienen una ocupación más alta que los de la capital. A esto se suma el desafío de la próxima semana de turismo, donde ya las autoridades han indicado que hay, bueno, se prevé una importante movilidad, ¿no? Hay reservación total para, por ejemplo, el litoral, termas, turismo agropecuario. Bueno, de estas situaciones que vamos a hablar entonces con el doctor Osvaldo Bianchi, secretario directivo de FEMI, porque los médicos del interior, bueno, están alertando sobre esta situación. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo? No, antes que nada, gracias por la invitación. Me parece muy importante hablar por este medio. FEMI es un gremio de segundo orden, lo incorporan, lo nutren 22 gremios que están distribuidos en los 18 departamentos a lo largo y ancho de la República. FEMI es el gremio de los médicos del interior. Y por ese conocimiento territorial que tenemos, ¿no? A nivel de cada uno de los territorios y departamentos, por ese diálogo con las sociedades científicas, tanto con la SUMI, estaba viendo a Julio ahora, la Somerui, con otras gremiales, nos creímos en el deber de tener que informar a la población y informar a los medios, a las máximas autoridades y lograr o intentar tener una audiencia con el presidente de la República para plantearle propuestas de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Es una realidad muy grave, muy compleja, de futuro incierto si seguimos como estamos. Tú bien decías, tenemos una semana de turismo que estoy viviendo con mucha preocupación. Vemos que va a estar, hay 100% de ocupación, por ejemplo, en el Corredor Termal, o va a haber movimiento en turismo para determinados lugares. Todos sabemos que en turismo hay mucha movilidad a nivel nacional, pero eso nos preocupa, nos preocupa por el crecimiento exponencial de casos, nos preocupa por lo que decía Julio del aumento de camas al CTI, y la verdad que primero informar, informar mucho, que se cuide a la población, que mantenga las medidas de bioseguridad, y hacer planteos concretos. Nosotros en este momento estamos terminando de compilar muchísima información, y la idea es eso, ser propositivo, ir por esa sintonía. Doctor, han pedido ya una cita con el presidente, tienen fecha, ¿qué propuestas concretamente se le van a llevar? Nosotros vamos a tener una reunión el día jueves, en horario de la tarde, creo que será cerca de las 5 de la tarde, el presidente, nosotros, si habrán visto los medios, hemos salido en varios medios diciendo esto básicamente, ¿no? Yo creo, y personalmente, que el médico se debe a sus pacientes, se debe a sus compañeros de trabajo, a nuestras propias familias, y desde el dolor y la preocupación de ver compañeros internados, de ver pacientes asustados por este tema, de ver cómo la situación ha cambiado notoriamente, fue que hicimos esta declaración de plenario, el plenario de FEMI es nuestro órgano máximo, aparte de la asamblea, y en ese plenario nos reunimos los 22 gremios para evaluar la situación, y salió ese comunicado, en el cual se iba a solicitar la reunión formal con el presidente. Es de destacar que el presidente de la República personalmente se preocupó en el tema, y nos va a brindar la posibilidad de una reunión con él, en esa lógica de crítica constructiva que ha tenido FEMI en su manera de trabajo, con bajo perfil, somos un gremio de 3.000 médicos, si se quiere o no muy grande, pero muy grande de corazón, y muy preocupado por la realidad de nuestros pacientes y del interior. Ni que hablar que hablamos con los demás gremios, ni que hablar que hablamos con las máximas autoridades, pero nos parecía de orden, por la gran preocupación que tenemos, hablarlo y hablar con el presidente, porque sabemos a su vez que somos parte del problema, pero también somos parte integral de la solución, y acá estamos todos para dar una mano desde lo que nos competa, y en ese sentido nos van a encontrar siempre, siempre. ¿Le van a pedir al presidente bajar la movilidad entonces en el interior del país? Es una de las... son varias propuestas, yo no quiero hablar de medidas, ni reclamos, ni nada, son propuestas, porque si uno plantea el problema, por lo menos tiene que plantear la solución. Me parece que la actitud pasiva de solo plantear problemas no conduce mucho a nada, y nosotros tenemos propuestas para hacer, una de ellas está vinculada al tema de la movilidad, nos preocupa muchísimo turismo. Bueno, hoy lo veía Julio hablando y del tema a nivel biostadístico, sacaron esa proyección, que en dos semanas va a haber un 80% de ocupación de camas del CTI, ¿no? Pero eso sí, esa ocupación, es si Uruguay, lo hablamos con Julio, creo que el día de ayer, es si Uruguay se comportase como un único gran CTI 800 camas. El tema es que en el interior la realidad es muy variopinta, en Uruguay no es un CTI 800 camas, hay en diferentes departamentos de diferente distribución, tanto a nivel de recursos materiales como humanos. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Que probablemente antes de esas dos semanas que se ciega la saturación absoluta, vamos a tener saturación en algunos lugares que o por pocas camas o por recursos humanos vamos a tener saturación. ¿Qué sucede? El sistema va a seguir respondiendo, pero lo que va a llevar, para explicarles un poco el tema, es a tener que hacer muchos traslados interinstitucionales de pacientes de CTIs que no tienen capacidad locativa, ya nos pasó con una compañera de trabajo acá en 33, que terminó en el CTI de Melo, entre 33 y Melo están rondando y muchas veces pasan el 80% de ocupación. Eso quiere decir que si ocurre esta ocupación en esta duración de determinados lugares vamos a tener muchísimos traslados especializados interinstitucionales. Ahí está, ¿y qué zonas preocupan más? ¿Qué zonas del país preocupan más? Obviamente la frontera con Brasil es una preocupación, pero Tacuarembó, 33, Melo, ustedes señalaban que había 80% de ocupación allí, pero ahora se suma la complicación de Río Negro. ¿Dónde está, digamos, la mayor dificultad que ustedes avizoran? Y hoy por hoy son 12 departamentos en rojo en la escala de índice de Harvard. Sabemos que ese criterio de riesgo lo van a ampliar a nivel del ministerio, por lo menos es lo que expresaron esta semana, le iban a incorporar otros criterios como, por ejemplo, el grado de ocupación de camas de CTI. Para añadirle más realidad, porque de repente podíamos tener, el día de hoy no, un departamento que no está rojo en la escala de índice de Harvard, pero tenía las camas de CTI totalmente ocupadas. Además, al añadirle esos otros criterios y tener un mapa país, porque esto, entiéndanme que varía día a día, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos varios departamentos que están en rojo y a su vez están por encima, en algunos casos, del 80%. Es variable, pero la monitorización es diaria, estamos en comunicación permanentemente con la SUMI y con nuestros presidentes gremiales en cada uno de los 22 gremios para tener ese reglamento diario e ir compilando información. Ahora, esto es lo que está sucediendo, es gravísimo, somete un estrés muy importante el equipo de salud que está respondiendo, el sistema nacional y federado, es destacar que está respondiendo, pero está con mucho estrés en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Nosotros lo que queremos es aquella frase que al principio de la pandemia, el año pasado, cuando no había la luz al final del túnel, que eran las vacunas, cuando tuvimos un cuadro bastante grave, era lograr aplanar la curva. Y ahora, yo creo que en dos semanas, tres semanas, el tiempo que sea necesario, tenemos que lograr disminuir la movilidad, aplicar toda una suerte de medidas, ¿para qué? Para aplanar esa curva de contagios, para que esa saturación, rumbo a la saturación absoluta de CTI que planteaba la SUMI y que nos preocupa muchísimo, y va a haber CTI y lentiló que se van a saturar antes, baje, y otra cosa no menor es lograr en esas dos, tres semanas, en ese lapso, lograr tener por lo menos al personal de salud completamente inmunizado, porque hoy por hoy hay muchísimos médicos que tienen la primera vacuna, que a su vez, teniendo la primera vacuna, se han contagiado de COVID, y hay médicos que ni siquiera tienen la primera dosis, o sea, y compañeros de la salud. Queremos ese tiempo para la correcta inmunización y poder realizar nuestro trabajo fehacientemente, porque créanme que todos los compañeros de la salud, no solo los médicos, estamos dejando todo en la cancha, pero necesitamos una disminución de la velocidad de las cosas, necesitamos que haya, así como hubo unas fiestas diferentes, un verano diferente, que haya un turismo diferente, un turismo responsable, porque si no, lo vamos a pagar muy caro todos, y lo digo desde el dolor. Nosotros en 33 puntualmente, tuvimos un brote muy grande en junio, que gracias al trabajo de la Dirección Departamental de Salud, de todos los colegas, y de la sociedad, todo se salió adelante, salimos adelante, hasta nosotros mismos, yo mismo fui COVID positivo con mi familia, se salió adelante. Ahora, estamos viendo presentaciones clínicas, acá en 33, y un aumento de los casos que no era lo mismo que teníamos en junio. Entonces, digo, eso se eleva a nivel de las Mesas Departamentales de Salud, Dirección Departamental, el propio Ministro, y estamos trabajando, nosotros trabajamos muchísimo en red, y mucho en territorio, desde el colega que está trabajando en la puerta, hasta los referentes a nivel de cada organismo, y llevando los planteos. En el ejemplo puntual de 33, se había detectado una forma de presentación clínica diferente, no frecuente, una presentación cutánea, también esa forma, esa más contagiosidad, o síntomas más floridos, se planteó al propio Ministro de Salud Pública, en una reunión que tuvimos la semana pasada, él mismo, el doctor Salinas, se preocupó de llamarme, y llamar a autoridades en 33, y creo que están con el doctor Batiani, tratando de hacer la secuenciación genómica, para averiguar si realmente, es la cepa P1 de Manaus o no. Ahora, sea o no la cepa, esperemos que no, y clínicamente tenemos la sospecha, las medidas, básicas de cuidado, tienen que existir, tapabocas, alcohol, distancia social, no es correcto, nos vemos con mucha preocupación y dolor, que mientras nosotros trabajamos, a lo largo y ancho del país, todos, todos, el personal de salud, vemos reuniones sociales, fiestas clandestinas, no uso de tapabocas en la calle, como que, esa conducta prescindente, de lo que le está pasando a todos los demás, no le pasa a uno, y no usa las medidas, entonces digo, es más bien, y lo hago como un exhorto general, hay que cuidarse muchísimo más, estamos en una etapa de la pandemia, que nunca Uruguay, había estado antes, ni siquiera, el año pasado, cuando empezamos, ahora la diferencia, que tenemos la luz al final del túnel, que tenemos la vacunación, que es justo decirlo, está con sus determinadas falencias, pero está funcionando muy bien, estamos viendo, estamos proyectando, que promediando turismo, vamos a tener más de medio millón, de personas vacunadas, lo cual es una muy buena basa, obviamente, que tenemos propuestas, para ello también, pero básicamente, es eso, hablar, este, con el presidente, desde el corazón, hablar, como médicos del interior, este, y hablar, salvaguardando, nuestros compañeros, salvaguardando, nuestras familias, y salvaguardando, nuestros pacientes, me parece, que esto es de todo, tenemos que tomar conciencia, doctor, ha quedado, ha quedado totalmente claro, su palabra, se viene a sumar, sin ningún tipo de dudas, a la de toda, la comunidad científica, en este momento, que hoy, desde muy temprano, en Arriba Gente, hemos estado informando, desde diferentes ángulos, están advirtiendo, alertando, sobre esta situación, ahora, hay cosas, que ya las hemos vivido, y que, lamentablemente, podemos hablar, sobre una experiencia, muy reciente, y me estoy refiriendo, a la semana de carnaval, en lo previo, a la semana de carnaval, cuando ya, en su momento, tuvimos las advertencias, para las fiestas tradicionales, y para el inicio, de la temporada turística, también, se le realizaron, a la población, todo este tipo, de advertencias, y hoy estamos, en la situación, que estamos, los números, nos hablan, de que probablemente, o sin el probablemente, la movilidad, de semana de turismo, sea similar, a la de la semana de carnaval, y todos han sido, contestes, en decir, que en gran medida, la consecuencia, de los números, que padecemos hoy, tienen que ver, con aquella movilidad, de la semana de carnaval, entonces, le planteo, más allá, de lo responsable, del exhorto, más allá, de lo absolutamente, pertinente, del pedirle, a la población, determinado tipo, de comportamiento, daría la sensación, de que hay una parte, importante, de la población, que cumple, pero hay otra parte, que no, y nos ha llevado, de alguna manera, a esta situación, entonces, la pregunta, en concreto, es, frente a esta situación, la proyección, para después de semana, de turismo, si se da la movilidad, que se dio en carnaval, es realmente, muy preocupante, las medidas, deberían traspasar, solamente, la exhortación pública, a comportarse, como es debido, es muy buena, la apreciación, que tú haces, porque, me parece, que, por un lado, es el exhorto, a la población, pero, aparte, las autoridades, tienen que tomar, cartas, en el asunto, porque, vemos, en esos casos, que hay una actitud, presidente, hay determinada parte, de la población, en el cual, el uso de la libertad, responsable, excede los derechos, de los demás, a ver si me explico, uno puede, hacer uso de la libertad, hasta que no, vulnere el derecho, de los demás, el derecho, más inalienable, de una persona, es el derecho, a la vida, si yo, con mi libertad, responsable, estoy, enfermando, o al grado, de morir, o internar, en un paciente, o de otra persona, ya no es libertad, responsable, ya es actitud negligente, yo, abogo, porque la gran mayoría, de la población, cumple, y yo creo, que escuche esto, y que, en cierta medida, se ponga las barbas, en remojo, ahora, también, es la hora, de proponer, a las autoridades competentes, que nos ayuden, en esto, más de lo que están, ayudándonos, indudablemente, pero lo que, nos pueda pasar, en semana de turismo, es el golpe, de nocaut, a un boxeador, que está recibiendo, golpes por todos lados, y está respondiendo, porque lo que pasa, en semana de turismo, lo vamos a pagar, como tú bien decías, en 15 días, si nos movemos, en semana de turismo, como si, cualquier fuera la cosa, yo vi, creo, hace unos días, que teníamos 100% de ocupación, en el corredor termal, lo vamos, créanme, a pagar, carísimo, por eso, toda la sociedad científica, está alzando la voz, todos los gremios también, FEMI, a su manera, está trabajando, nuestra manera de trabajo, es trabajar mucho en red, no tanto, de lo declarativo, nosotros salimos, en general, a la prensa, en circunstancias puntuales, pero, más que nada, trabajar en red, y, a nivel de estas reuniones, tratar de, por lo menos, concientizar, no solo la población, sino las autoridades, también, es justo decirlo, que no podemos tener, la actitud pasiva, de esperar, y pedir, pedir, pedir al gobierno, que tomes medidas, si la única medida, que tomamos nosotros, es sentarnos frente a la televisión, entre las 8 y las 9, para que el gobierno, tome medidas, salimos sin tapabocas, a reuniones y demás, yo creo que, la actitud pasiva, se terminó, acá, no estamos, uno en la vereda, en frente del otro, acá, el que está en la vereda, en frente, es el COVID, y le tenemos que ganar, entre todos, por lo menos, tener ese tipo de actitud, ya tenemos que cerrar, pero quisiera, una última respuesta, a propósito, hay sospechas, cada vez más fuertes, de que esté circulando, la variante P1, de COVID-19, lo digo como agregado, a esta situación humana, esa responsabilidad, que todos tenemos que reforzar, pero también, a otras, otras variables, que pueden estar afectando, y también condicionando, el actual nivel de contagios, hay fuertes sospechas, de que está ocurriendo eso, que hay otra variante, más contagiosa, que ya está circulando, hay sospechas clínicas, muchísimas, cada vez más, independientemente, de la presentación cutánea, hay sospechas clínicas, lo digo, desde, una imagen, que hasta me apretó el corazón, de ver, madres con los niños, para hisoparse, haciendo cola, en la parte de respiratorios, en los prestadores, acá, está, la cosa, está muy compleja, hay mucho más contagios, hay mucho más pacientes, con patologías graves, es la sospecha clínica, muy fuerte de la que hay, lo que no tenemos, es la sellada, es decir, bueno, está la confirmación, de laboratorio, es preciso recalcar, que el propio ministro, está preocupado en el tema, habló con el director Paster, y están, por lo menos, en el caso puntual, de Trenigres, investigar, si correspondía, la cepa de Manaus, vuelvo a repetir, sea la cepa de Manaus, 70% de veces, más contagiosa, o no, nosotros tenemos, que tomar las medidas, básicas de protección, porque si no usamos, tapabocas, no usamos alcohol, hacemos reuniones, no tomamos conciencia, no ayudamos a las autoridades, no nos ayudamos, nosotros mismos, como sociedad, la veo difícil, nos va a pasar lo mismo, y no es por ser agorero de las gracias, que veíamos por televisión, en España, en Italia, lugares, que tenían sistemas de salud, mucho más potentes, económicamente, que el nuestro, pero, si uno, exige, exige, exige al sistema, que está respondiendo muy bien, que no está saturado, va a haber un momento, que lamentablemente, y ojalá no suceda, vamos a ver las mismas imágenes, que veíamos por televisión, y que veíamos tan lejanas, las vamos a ver acá en Uruguay, o sea, hay que tener actitud, de todas las partes, de los médicos, del gobierno, de la población, pero tiene que ser en consonancia, para salir adelante, de esta pandemia, que nos aqueja, si de esto, no salimos juntos, el eslabón, se rompe por la cadena, más débil, y eso, impacta en todo el sistema, ¿no? Muchas gracias, por estos minutos, con arriba gente, cerramos por aquí, entonces, yo les agradezco muchísimo, y a las órdenes, gracias, cerramos por aquí, la entrevista, con el doctor, Osvaldo Bianchi, secretario, de directiva, de FEMI, contando un poco, cuál es la situación, entonces, del interior del país, y alertando, sobre la posible evolución, en las próximas, del interior del país,